Estamos trabajando actualmente en los salones comunales, en proyectos que son, digamos que son de estilo piloto, porque estamos trabajando en las propuestas que fueron acercadas a la oficina desde los barrios, hemos hecho un trabajo de campo previo para poder trabajar con todas aquellas cosas que son realmente necesidades sentidas por la gente. Entonces estamos actualmente desarrollando el proyecto Superándome, es un proyecto con un carácter no formal, pero sí de apoyo educativo, que está destinado a alumnos y alumnas de primer ciclo de secundaria. Lo que hacemos es brindar un apoyo de seguimiento, de preparación de trabajos y preparación de exámenes a todos aquellos chiquilines que por diferentes causas sus familias no están en condiciones de poder pagar una clase particular. Actualmente estamos, hoy por ejemplo, están trabajando desde las 8 y media de la mañana en horario corrido, para que sea una atención personalizada en diferentes horarios, se los atiende a los chiquilines, en el salón de la hormiga. ¿Todos los días es? Sí, en realidad vamos trabajando en forma intensiva una vez por semana para poder cubrir todos los salones y se trabajan, en la hormiga tenemos 10, en recreo a sabaleta tenemos 10 también y creo que se van a sumar dos más, en la estiva tenemos 15, en la virgencita estaban 8 y creo que se nos suman otros más, así que por ahí vamos yendo. Y la idea también es trabajar en el mismo sentido, pero a nivel de primaria, justo en esta oportunidad estuvimos conversando con la inspectora departamental, le pareció muy linda la idea, así que también vamos a llevar apoyo a alumnos de escuela, de primaria. Nos surgieron también algunas demandas de proyectos y bueno, vamos a ver si trabajamos, capaz que hasta yo me remango y hago tiempo de algún lado y vamos a trabajar por ahí, para alfabetización de adultos que algunos han pedido. Si bien existen trabajos y muy reconocidos a nivel nacional, es imposible llegar a todo el mundo, entonces vamos a darles una ayudita a ver si logramos que después den su examen y puedan quedar con la alfabetización completa. Gracias. Gracias.